El hermoso y dramático texto del capítulo 30 del libro del Deuteronomio nos está recordando un dato fundamental que debe acompañarnos durante toda la cuaresma. Ese dato es, no importa cuáles hayan sido las circunstancias de nuestra vida, no importa cuántas presiones, condicionamientos, limitaciones, heridas, cada uno de nosotros lleve, no importa eso, siempre hay un espacio, un espacio bendito de libertad. Ayer destacábamos la importancia de la palabra verdad, verdad, hoy destacamos la importancia de la libertad. Muchas veces hemos encontrado que cuando un niño se ve acusado de algo que ha hecho, inmediatamente busca una disculpa, con mucha frecuencia, esa disculpa está en echarle la culpa a otro, está en presentarse como incapaz de superar ciertas cosas que están fuera de su poder, fuera de sus manos. Incluso hay chistes que recuerdan esto, cómo los niños resultan con excusas completamente absurdas. Lo importante es tratar de preservar la idea de que yo soy inocente, yo no tengo culpa. Pues bien, esa manera de obrar que atribuimos a los niños, quizás la seguimos aplicando también en nuestra edad adulta. Nos resulta muy sencillo echar la culpa a otras personas, nos resulta muy sencillo decir que porque somos, qué sé yo, pobres o porque somos enfermos, o porque no hemos tenido estudio, o porque no se nos han dado las cosas, o porque somos, como se dice, entre comillas, de malas. Eso, pues, nos ha quitado toda posibilidad de surgir o de lograr nuestras metas. Hablamos mucho de lo que no podíamos, hablamos muy poco de lo que sí podíamos, y tal vez de lo que sí podemos. Ninguno de nosotros tiene una libertad absoluta, porque, obviamente, cada uno tiene sus características y sus limitaciones. La salud, la familia, la educación, el idioma, la clase social, lo que ha sucedido con nosotros, lo que otros han hecho en nuestra vida, sobre todo cuando se trata de la infancia o de la juventud, todo eso tiene un impacto, un impacto real en lo que nosotros somos. Pero, ¿todos esos condicionamientos han hecho de ti un robot? ¿Han hecho de ti una máquina? ¿Han hecho de ti un proyectil que sólo va a llegar a una determinada meta? ¿Eso te ha robado completamente? Y la palabra completamente es muy importante. ¿Eso te ha robado completamente la libertad? Estoy seguro que no. Muchas veces hemos conocido personas que, surgiendo de circunstancias supremamente difíciles, han mostrado que hay un espacio para su libertad. Han mostrado, con esa palabra tan hermosa, superación. Han mostrado que las circunstancias no son todo en esta vida. No todo lo determinan mis circunstancias. Sí, hay circunstancias que nos marcan, pero otra vez repito, hay siempre un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad nosotros podemos elegir. Y esa elección es la que nos recuerda el capítulo 30 del Deuteronomio. Esa elección es la que nos dice, pongo delante de ti bien y pongo mal. Siempre existe la posibilidad, aún con el mal que hemos recibido, siempre existe la posibilidad de deslindarnos, desvincularnos, separar nuestro corazón incluso de aquello que no podemos evitar. Siempre existe esa posibilidad. Y cuando nosotros ejercemos esa libertad, y cuando nosotros nos separamos de eso, incluso lo inevitable, cuando separamos nuestro afecto incluso de lo inevitable, estamos ejerciendo nuestra libertad. Qué importante que esta sea la cuaresma en la que recobramos ese sentido verdadero de la libertad que puede oponerse, así sea solamente, separando su afecto, su aprobación, de aquello que de ninguna manera podemos cambiar. Aún en esa libertad recóndita y última del corazón, aún ahí hay un bien moral o hay un mal moral. Y por eso se cumple lo que dijo Moisés, pongo delante de ti el bien y el mal. Y también nos dice Moisés, escoge el bien, escoge la vida, escoge servir a Dios, escoge apegarte a Él.